Al hombre fuerte, al demonio alto rango, el demonio alto rango, te hablo aquí en el nombre de Jesucristo. Sale esa oscuridad de inmediato, te exposta de rodillas en este momento de inmediato ante el trono de mi Dios, en este momento, ¿ok? Vamos a este caso ante la corte celestial, ¿ok, demonio? Porque ha estado molestado mucho a un hijo de Dios, y esto se va a hablar aquí enseguida, ¿ok, demonio? Bien, te hago la primera pregunta. ¿Eres tú el demonio más alto rango que está en este hombre? ¿Eres el demonio más alto rango que está en este hombre? ¿El de mayor autoridad? ¿Tú lo sustentas ante el trono de Jehová de Dios que dice la verdad? Bien, ¿qué pasó, demonio? Tienen derecho para hablar, ¿ok? Aquí vamos al camino que ya vieron tus argumentos, tus derechos, ¿ok? Aquí no vamos a ofender a ninguno, ¿ok? Esto es una corte totalmente imparcial, aquí no hay nada pobrecismo ninguno, ¿ok? Aquí únicamente vamos a hacer lo que es llamada palabra de Dios, ¿ok? Porque todos estamos aquí para obedecer lo que es la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Y tú la conoces muy bien, muy bien la conceptura. Ok, venga, pregunta. ¿Tienes tu derecho legal de tu estar en este hombre? ¿Nombros de Jesús hablan? Te ordeno que hables, te expreses, con tus labios. ¿Cómo escuchar lo que hablas ahí, ok? ¿Está claro eso? ¿Repondes sí o no el nombre de Jesús? ¿Ok? ¿Tienes tu derecho legal de tu estar en este hombre? Sí. Bien. ¿Cuál es ese derecho legal? ¿Cuál es tu argumento, tu derecho de estar en este momento? A ver, estamos comentándolo. O segunda pregunta, antes de que responda esa. ¿Tú tienes, tú eres culpable de todo? ¿Tú eres un hombre fuerte y correcto? ¿Tú eres un hombre fuerte, ok? ¿Tú eres culpable de todo el ataque de este hombre? ¿De la mente y todo el cuento? ¿Tú eres culpable de todo el ataque de este hombre? ¿Tú eres culpable de que responda así o no? ¿Tú eres sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es tu derecho legal sobre este hombre? ¿Cuál es tu justificación? Dínoslo. Te escuchamos. ¿Cuál es tu derecho legal que tú estás comentándolo? Dímelo. ¿Cuál es? Número uno. ¿Cuál? ¿Tienes varios? Uno solo. Dímelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No tienes derecho legal sobre este hombre? ¿Cuál es? Este es un proceso. Vamos a relatar entre el aborto. ¿Tú eres un hombre fuerte, ok? ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Cuál es tu derecho legal? Te estamos escuchando. Vamos a preguntarle. ¿Cuál es tu derecho legal a tu mujer haciendo lo que estás haciendo? ¿Brujería o qué? ¿Brujería? ¿Sí o no? ¿Brujería? Ok. Escúchame bien. ¿Eres tú un demonio, correcto? ¿Es más alto rango, correcto? Ok. ¿No estás portando como un demonio de autoridad ahí? Creo que tú no eres un demonio. Tú no eres cualquier demonio ahí. Que aparezca de inmediato en el nombre de Jesús al demonio de mayor autoridad. Lo que respeta a lo que sepa lo que es autoridad. Ok. ¿Electora? Ok. Muy bien. Tú sabes lo que es autoridad, ¿no? Ok. Muy bien. Sí, porque nadie que esté en autoridad va a desconocer lo que es autoridad. ¿Ok? ¿Tienes demonios? ¿Sabes que te voy a decir el tipo que tú eres autoridad sobre esos demonios? Ok. Ok. Bien. Entonces, ¿cuál es tu derecho legal? Te escuchamos. ¿Por qué tú estás en este hombre? ¿Por qué tú estás en este hombre? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué tú estás comentando este hombre? No es un hijo de Dios. Ok. ¿No tienes derecho legal? ¿No tienes tu derecho legal? ¿No? ¿Cuál es tu derecho legal? Aquí estamos sobre derechos, sobre la corte. ¿Cuál es tu derecho? ¿Tú sabes que el tiempo se acabó y no? ¿Sí lo sabes, no? ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo sabes, no? Ok. Pero antes, antes de impulsar todo lo que vas a hacer ahí, vas a expresar lo que yo quiero que expreses, ok. Te queremos escuchar. Aunque no te vas a atropellar, ok. Voy a actuar justamente aquí, ok. Ante la ley, ok. Que la palabra de Dios, ok. Entre jueces que estamos aquí, ok. Ok. Yo tengo autoridad sobre todo de ustedes, ok. Pero no quiero que se pueda usar mi autoridad. Ni mi poder, ok. En Cristo Jesús, ok. Bien. ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Es tan profecado del antepasado o qué? ¿Tienes maldiciones internacionales tú? ¿Mdiciones internacionales? No, sólo responde, sí o no. Alza la cara. Demó de Jesús. Responde. ¿Es tan profecado del antepasado, papá, mamá? ¿Verdad? ¿Tú no sustentan, te tramos de despojo, de despojo, de despojo, de despojo, de despojo, de despojo? ¿Verdad? ¿Habla? ¿Qué pasó entonces? ¿Ese es tu derecho legal? ¿Ese es tu único derecho legal? Sí. ¿Ya se lo tenés tú por pecado antepasado? Sí. ¿Pecado ofendieron al salto de reales? Sí. Ok. Eso se llama maldiciones generacionales. Ok. ¿Tú nos sentís ante el Trump de Juárez que dice la verdad que es el tu único derecho legal? ¿Tú lo escuchas? Sí. ¿Más fuerte? Sí. Ok. Bien. Bien. Ahora bien, escúchame bien. Yo te voy a decir la defensa. ¿Tú sabes que tú eres cristiano? ¿Tú sabes que Jesús en la cruz del Calvario se hizo maldición en la cruz del Calvario? Porque es Cristo está maldito es aquel que es colocado en el madero. Jesús hizo maldición para que tome la humanidad, incluso la humanidad. Esto no es culpable de la maldición esa. Así que continúe el hecho legal sobre este hombre. ¿Entiendes eso? Esto me ha declarado inocente. No es culpable. El único que dan castigos son los culpables, más los inocentes. Esto me ha declarado inocente. ¿Entiendes eso? Es el perrito del juez. ¿Entiendes eso? La palabra. ¿Entiendes eso? Ok. No preguntar como bien. Ahora sí, ahora sí. Está que es un derecho legal. Está que intenté un bloque. Una pregunta. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres un demonio alto rango? ¿Tú eres un demonio alto rango? Ahora vas a sacar todo el otro. Esto se va nos van yendo para estar adentro de lo mismo, en el nombre de Jesús. Saca a todos. No hay opción. No hay opción. Tú dice que soy chiquita por maritada. A ver, es una persona que sea un poquito de allá. Así que tú me quedé de centro y pagar mal por castigo. así que saca todo el traje todos el nombre de Jesús todo rápido saca todo su mente y sus emociones saca todo saca la fe mía ok el nombre de Jesús saca todo de ahí, sale todo está una pregúntica no quieres sacar no, tú no te quieres decir no 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 no, aquí responde no, aquí responde tú sabes que aquí estamos antes de Jesús ante el reino ok, tú que eres tú que sabeslich tú que eres Sophie tú que eres mi castigo tu que eres mi castigo tú que eres mi castigo tú que eres mi castigo tú que eres mi Best aunque llora en el nombre de jesús toda la brujería que están en su vida cuando fuego del cielo todos y tenemos todos los altares de brujería todos los altares la gente hombre van de pasado todos los altares son quemados destruyó el nombre de eso junto con todos sus muñecos fotos que hicieron hay velas todos los altares de brujería que sería todos 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 desde méxico aquí fue parte un inter son destruidos en el nombre de todos derribados todos todos 1 2 3.000 lo que están son tumbados derribados quemados todos en el nombre de jesús todo quemados todos son quemados todos son quemados todos los cordones de plata no son cordones de oro bronce plata los cordones de chicería todos cuando la paz son cortados todos cortados todos 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 los entierros que hicieron ahí también todos los entierros el número de jesús son destruidos en el nombre de jesús todos los conjuros que hicieron ahí también todos son destruidos en el nombre de jesús no han hecho llegar todos los pactos que hicieron para este hombre son destruidos por el pacto de sangre de Jesús es una placa para ello así que el chicería lo debería todos todos los aspectos humanos que les debería el nombre de jesús se les muestra el infierno ahora a todos esos brujos que el número de jesús se les muestra el infierno ahora mismo y que vean esos brujos todos esos brujos que trabajaron ahí que vean el infierno que vean los gonzanos que vean la candela ahí que vean sus compañeros quemándose ahí un beso de eso ellos su esposo y su hijo que vean eso el número de jesús a todos los brujos en México, aunque hay parte que han hecho por ejemplo, en la sentencia se da hasta que acepten día y noche, todo el tiempo, van a ser atoventados con esa visión, se le quita esto hasta que se tenga hecho mucho, así que sacamos todo, así que vamos a darle todo el motor a lo mismo, hasta ahora nos sacamos todo, ok? todos 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 se acabó eso brujo nunca jamás hasta que el evento brujo entonces brujo empieza a ser atoventado desde ya en el nombre de brujo todos los brujos el mistero sals a roquizos también todos son atoventados y en el infierno, el infierno, el infierno, el infierno ok, hermanos, sacamos todo, ok? ooooh entonces hijo de dios para el hecho legal ok? sacamos, ok? recuerda tu cosa en el nombre de jesús te envió el nombre de jesús en tu reino todos todos los reinos pegó todos los reinos pegó todos los reinos en el audiences de que el nombre de Jesús todos los reinos de su cuerpo menté todos los reinos todos todos los reinos todos los animales de marina lo que sea acabo Se acabó, se acabó, el nombre de Jesús, mando la espada ahora, te aumenta el tormento el nombre de Jesús ahora, te aumenta el tormento el nombre de Jesús, te aumenta el tormento el nombre de Jesús, te quemo, mando fuego al nombre de Jesús, ¿quiere más tormento? mando fuego al nombre de Jesús, todo, mando fuego al nombre de Jesús, el tormento más para sin todos los reinos, el nombre de Jesús, son todos, son todos, todos se destruyó se destruyó en esa brujería, ya todo se destruyó, ya todo se destruyó en su mente todo se destruyó, se acabó, se acabó el juicio, no se acabó, se acabó el juicio de Dios este hombre es inocente, no es culpable, se acabó, se acabó, para siempre, me cuento cosas, para siempre, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se meto la espada el nombre de Jesús, mira la cruz, mira la sangre de Jesús, mira la sangre de Jesús, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz, la sangre de Jesús, que le invento, me cumple todo el peso de sangre, la sangre de Jesús no es suficiente, le faltó algo mas, a Jesús le faltó mas, porque esto es fralible, a Jesús le faltó más, sangre de Jesús de Santo de la Ramón, a preso de sangre, todo, a Jesús le faltó mas, esto es fralible, no, 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 kamu, ASIDE hizo nada, no, asi de nada, todos los bros todos los bros también los bros ahora mismo todos los bros se acabó todas las bros ya se acabó las espadas de Jesucristo de la tormenta cuando fue tu te quemó te quemó más te quemó más te quemó más te quemó más no tienes la historia no tienes la historia no tienes la historia no hay ningún derecho legal ya no hay ningún derecho legal el pacto fue destruida las bros ya fue destruida todo fue destruido todo fue destruido el diablo fue destruida y el nombre de Jesucristo la destruyo la destruyo toda la salud de todo se alcanza la toda todo se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó libre 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 no perdés libre todo se acabó ya libre todo eso corazón tiene que ponerlo por siempre libre entonces se acabó ya hasta cuando esa mujer libre 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 no perdés te arranco te arranco te desarranco con todo tu reino y te vio todo se arranco todo se arranco todo se arranco todo 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 de una y dos sacamos todo sacamos todas de sus mentes las espadas las arrancó las arrancó las espadas las arrancó de su cabeza todas las espadas las espadas de fuego las espadas de fuego fuera todo se arrancó de ahí el poder de la sangre de Jesucristo poder libre arrancó de sus mentes todo de sus mentes esas emociones tu cerebro tu cabeza arrancó desarraigo un fuego la sangre es suficiente es libre sacamos todo las espadas arrancó todo para eso libre 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 tu nombre jesús todo 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 ya no ya no ya no ya no ya no ya no nunca nunca es la cruz en la cruz nunca jamás libre para todo tu reino con todos los reinos con todo tu reino con todo tu reino para siempre para siempre con todo tu reino con todo tu reino para la corte de 3 1, 2, 3 fuera ya se acabó saca un grito 1, 2, 3 fuera saca un grito todo se acabó ya se acabó un poco tu reino y 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 tu reino ya ya fuera la sangre suficiente la sangre suficiente ya con todo tu reino y tu reino no no para siempre la sangre suficiente la sangre sufre es suficiente de la presión de sangre de sangre sante no vamos a decir ahora gracias mi Dios fortalece tu nombre fortalece mi Rey mi Rey mi Dios grandemente liberación, ahora mi Dios santo, oral crema tu reino, mi Dios me fue comprar preso de sangre, mi Dios gracias por tu sangre, mi Dios gracias, mi Dios en el libro de Dios, todo se acabó en el nombre de Jesús todo se acabó eres libre, sano ningún tiempo se quedó libre libre gracias a Jesucristo gloria a Dios gracias 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 a Jesucristo gracias a Jesucristo gloria a Jesús tremendo 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 esto no debe saberlo somos gratos porque la gente la ve a esta cosa no sabe a nosotros esto es importante que la gente el diálogo muy activo ya por eso falta en un hombre falta gente para equilibrar su voluntad a mucha gente porque esto como antes ese demonio no se quería ir entonces hay que prepararse prepararse bien esto por eso está la escuela es Cristo libera para que a gente se prepare ahí ya estamos preparando y dio que a veces nos lo damos nos va a revelar su pueblo aprendan pastores aprendan aprendan porque como así la gente sufriendo tú vayas sufriendo con ese cuento ya me dice no ya casi un año va a ser un año aquí está la mamá papá y a todos los afecta a lo que afecta al común ya tú se acabó el libro gracias a Jesús entonces fueron ya gloria a Jesús Cristo gracias a Jesús gracias a Jesús la salida de mi Dios gracias a Dios bueno victoria a Jesucristo bueno para recibir el año 2020 victoria ya como te sientes bien hermano ¿te obtuviste alguna experiencia? pues no 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 pude mirar nada pues no pude mirar nada no se sentía pero si sentía sentía que que no se quería ir pues no se quería ir cuando el demonio la autoridad tiene que la autoridad por si no no se quería porque entonces somos poder pues un poder el poder la sangre de Jesús lo que hizo la espada con una espada esto es un arma que tenemos que usar o sea tenemos todo hay poder dos cosas hay que usar el cristiano que siempre usa la autoridad más no usa el poder si es que usa la autoridad tremendo ¿cómo te sientes? bien despeja la mente todo despejado si gloria de Dios gloria de Dios esperemos que ya todo se acabó ya sabes se fue enviado para el abismo si tremendo tremendo